¡Música! ¡Música! En este momento vamos a hacer un cierre quienes tienen a cargo este cierre son el presidente de la Sintra el Magister Mauricio Tarnenio y el licenciado Lucas Rodríguez Sosa, Presidente de la Administración 4. Bueno, como ya es costumbre de la asociación, tratamos de que el cierre del Congreso sea bastante coloquial, tanto menos, así que en principio, como dijimos hace un ratito, vamos a estar sorteando para el año que viene, también para los que están presentes por haber sido unos guerreros y aguantar hasta el final, la verdad que les agradecemos muchísimo que se hayan quedado. Los chicos de la asociación que están por allá, les va a dar un número a cada uno, los que están, así que chicos, si les parece, arrancamos. Tomen cualquiera, esos mismos números se repiten en una bolsa, la van a sacar y uno de acá se va a ir a saltar en el que viene, con todos los buenos jugos. y que les toca, les toca. Tuvimos que improvisar y se dieron cuenta. Ya verán por qué. Se improvisan. Bueno. Antes que nada, yo como les había dicho hoy al comienzo, espero que este Congreso que se hizo, con mucho esfuerzo, en este Congreso hubo un trabajo en equipo, un trabajo en el cual hubo una pluralidad de voces, siempre digo, hubo peleas, hubo desencuentros, hubo acuerdos, hubo todo de las cosas, por los conceptos que nosotros manejamos. Lo más importante es que queremos ser parte de esa huella de formación profesional y agradecerles por el tiempo de haber estado con nosotros, haber compartido todo un día. Tenemos un desafío gigante esto, pero esto no es de una sola persona, o es de todos. Así entra desde todos, y para todos, en todas las provincias de la República Dominicana. Gracias a los que se vinieron de Rosario, de Abiloche, de Tucumán, de Jusco, de Catamarca, de distintos lugares. Nos vamos a estar encontrando en Salta, y vamos a ir. Hasta la tarde. ¡Chau! 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 ¡Wong! ¡Chau! Vamos a ver las diarias, ¿no? ¡Casi, casi lo logramos! ¡Chau! 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 ¡Bienvenido! 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 ¿Dónde está? Bueno, ¿tienen todos números? ¿Alguien que no tiene números? ¿Todos también? Bueno... Listo Pase cualquiera ¿Quién quiere? Dale, la última de esa tarde ¡Vamos! Yo también tengo números Bueno, ponés y sacás No, si está vendido no dones Mirá que lindo el número 96 o 69 ¡Bienvenido! 96 No, no, no 96 ¿Quién es el número que salió? 96 96 96 93 93 93 93 93 93 ¡Nombre! Nombre, apellido, profesión, género, 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 género... ¡Ay! Ya son dos veces, nosotros los dos. ¿Tienes una palabra? ¡Otro! ¡No! ¿Cómo se te mueve? ¡Ah! 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 Bueno, soy Mercedes Fierre, soy de Institucional Corrientes, pero estudio en el hospital, estudio disociación de relaciones laborales, estoy en situación de crisis, así que... La verdad es muy lindo haber tenido esta experiencia, por primera vez en nuestra casa de estudio, digamos, haber podido tener todas estas tardas y todas estas conferencias, que capaz que para muchos es lejano, se instala en otro lugar. Así que muchísimas gracias por traerme esta oportunidad. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Aplausos! 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 Vamos a darle el tiempo al cierre que se merece. ¡Aplausos! 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 Silvana Tampovic tuvo un rol muy importante en este congreso! Silvana Tampovic tuvo un rol muy importante en este congreso! Ella hizo la articulación académica, pertenece a nuestra carrera, fue mi profesora, fue la profesora de alguna oposición académica. ¡Vamos Silvana! ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. La verdad que para mí es un gran honor estar acá. Como apasionada de los recursos humanos, de las relaciones laborales, de las relaciones industriales, la verdad que decirles que ver un encuentro como este, que a Citra nos han dado la posibilidad, es nada más que seguir agradeciendo, pero sobre todo yo quiero resaltar el orgullo que me llena que algún alumno, y como muchos, se convierta en esta clase de profesionales, como Lucas, como vemos día a día, y que la verdad que por eso trabajamos siempre. Así que muchas gracias, gracias a todos los que de alguna manera compartimos el amor por esta profesión, y que seguramente lo vamos a seguir haciendo. ¡Aplausos! 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 Bueno, fíjense, eh... Bueno, fíjense, eh... ¡Egresada también de nuestra carrera que trabaja en un comodoro, acá! ¡Aplausos! Bueno chicas, eh... nos gustaría conocer más o menos qué es lo que hace... ¿Cómo es? ¿Dónde articulan sus posos profesionales en Soledad? ¿Licencian relaciones laborales? Así que les dejo que sean presentes y en unos momentos más o menos la actividad que viene a la conversación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Mi nombre es Guadalupe Gómez, soy de la Asociación CIDECO, centro integral del desarrollo comunitario y nuestra actividad diaria es bastante diversa. En principio tenemos a todos los compadres comunitarios donde asistimos con viandas diariamente alrededor de 450 personas, entre madres, niños y adultos mayores. Además de ellos tenemos dos espacios de primera infancia que para los que no nos conocen son jardines matemales gratuitos donde los niños pueden gestar, desarrollarse y educarse mientras sus padres estudian o trabajan. Además somos una institución promotora de microempeditos donde ayudamos a emprendedores de la economía social y damos cursos de capacitación en oficio. Tratamos de trabajar con la comunidad todo lo que se pueda y fortalecer a cada una de las familias más vulnerables de la ciudad de Corrientes. ¡Bravo! Buenas tardes, nosotros estamos ubicados en el barrio San Benito. CIDECO trabaja hace más de 20 años para la comunidad. Cada vez que se tratamos de expandernos más y darle más beneficio a la comunidad. Como les dejo mi compañera, tenemos distintos beneficios para la gente. Quiero acercarse y conocer más de lo que hacemos en San Benito. ¡Bravo! 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 los alimentos se van a hacer responsables de los alimentos que se juntó en el día de hoy así que está a su disposición ya lo pueden retirar ahora las ayudamos porque hay bastante gracias a la colaboración de la gente en nombre de toda la asociación queremos darle las gracias a la colaboración de nosotros aunque ya si digo que en nombre de la asociación queremos darle las gracias a la colaboración desinteresada que han dado hoy significa muchísimo para nosotros porque hoy en día donde el contexto social es difícil cualquier colaboración es importante les agradecemos sinceramente a ustedes que han pensado en nosotros y les aseguramos que van a llegar a destinos que corresponden al contrario fue un placer idea de también el aplauso para ellos lo tenen porque fue idea de Luca y que muchas gracias bueno ahora para finalizar que ya estamos cerrando me gustaría si me acompaño por favor con un fuerte aplauso para el intendente doctor de Luca ya está llegando así que aguarden un cachito por favor que va a haber otra sorpresa no dejo de todas maneras les quiero transmitir a ustedes que la asociación de licenciados en las ciudades laborales de SINRA tiene pensado hacer extensión ¿tienen el número todavía? ¿tienen el número todavía? ¿la bolsa está? está la bolsa bueno ahora bueno ahora para ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos me mira hemos hecho un esfuerzo enorme realmente enorme para llevar la equidad acá el año próximo en en Salta vamos a festejar 10 años así que esperamos que puedan estar presentes todos los que estuvieron hoy si hacen un esfuerzo pueden llegar es una linda jornada es una jornada extensa y de trabajo miren yo les voy a decir algo de corazón cuando nosotros empezamos con la asociación éramos solamente 5 personas 5 personas reunidas en una casa hablando de jerarquizar la profesión apenas habíamos salido de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y si bien teníamos como un objetivo claro fuimos perseverantes y jamás tomamos conciencia de la dimensión que hemos tomado a nivel nacional nos hemos vuelto federales realmente yo hoy he hablado con un chico de Paraná y debe tener con lo doble más de edad seguramente y ya con la asociación va a 10 años o sea que tenía 10 años cuando nosotros empezamos con esto y que hoy quiere hacer parte de eso a nosotros nos pone en un lugar de constancia nos pone en un lugar de privilegio así que tiene ya nueve delegaciones esas nueve delegaciones también quieren hacer el Congreso hemos elegido Corrientes porque Lucas fue un insistente trabajador un insistente profesional que decía esto lo tenemos que trasladar a la provincia de Corrientes va a ser un éxito siempre tuvo la fe y la confianza de que eso va a ser así y es así como fue sorprendidos de todo el trabajo que se hizo en cuanto a el almuerzo los traslados los aéreos los disertantes que los disertantes se han prestado voluntariamente gratuitamente a compartir sus conocimientos en en este en esta sinergia que se llama siempre pero en realidad es la sinergia de las personas que hoy estuvieron acá presentes hemos hablado con muchísima gente en el transcurso del día y hemos tratado de anotar todas las cosas que son importantes para el futuro creemos que la capacitación y la formación es el único proceso que te mejora en calidad en calidad de empleo nosotros nosotros tenemos un fuerte sentido emprendedor si yo preguntara aquí quien de ustedes es un trabajador seguramente todos levantarían la mano ahora si les pregunto quien es un emprendedor seguramente algunos menos y si les pregunto algunos empresarios tal vez ninguno de todos los que estamos aquí y la realidad es que en argentina tenemos que tener una cultura emprendedora para dejar el mercado de trabajo o achicar ese mercado de trabajo que haya menos desempleados se tiene que generar más empleo pero la pregunta yo la podría hacer retor la podría hacer a la inversa quien va a generar empleo si no somos nosotros deberíamos volvernos emprendedores y poder lograr emplear a una persona para que ese empleo para que esos desempleados se reduzcan que vamos a esperar que vengan de donde ya sabemos que el país los vamos a sacar adelante todos nosotros entonces yo les vuelvo a decir sin perder esa cultura trabajadora que todos tenemos tenemos que lograr tener políticas que nos permitan crecer como emprendedores hoy esas condiciones no están porque uno cuando se vuelve un emprendedor tiene costos tiene gastos tiene poca formación emprendedora y es ahí donde tenemos que apuntar haciendo la asignitud con la asociación cuando nosotros empezamos créanme que no teníamos ni un valor y hoy de repente tenemos por la red de contactos que se hizo por el trabajo que hacemos durante todo un año tenemos recursos económicos para algunas cosas que nos permiten hacer este tipo de eventos es así como pensamos la vida en forma de emprender y sin mirar hacia atrás vamos hacia adelante no nos fijamos si tenemos gastos no nos fijamos si nos va a salir bien si no va a salir mal si va a haber bien gente hasta ayer cuando ustedes realizan un evento gratuito saben que la gente se inscribe a los congresos si bien teníamos ciertos indicadores de que la gente estaba inscripta porque se bajaban 4 o 5 y se anotaban automáticamente 4 o 5 por la plataforma donde se inscribieron entonces más o menos teníamos indicadores de que iba a estar lleno estuvo lleno todo el día pasaron 800 personas por el evento en el transcurso de todo el día es un número que creo que no lo hemos tenido en ninguno de los 9 congresos que hemos realizado y eso lo hizo el fin de la pandemia concretamente con la fin de la pandemia de la pandemia porque son 800 personas es un número gigantesco les vuelvo a decir que si hay algo que tenemos que perder todos y es una conclusión que saco a través de los disertantes que pasaron en el transcurso del día de hoy si hay algo que es lo que tenemos que perder es el miedo perdamos el miedo me lo dijo un profesor de la Universidad Nacional de Loma de Zamora el doctor Rodolfo Caponfila a quien le tengo un gran aprecio que se paseció el profesor hace algunos años y cuando estábamos haciendo el trabajo de el trabajo de la asoción que recién empezamos me decía ¿a qué le tenés miedo? ¿a qué le tenés miedo? porque si en realidad hablo con fulano diablo ¿a qué le tenés miedo? me decía perdés miedo perdés miedo y eso es lo que yo los invito a todos ustedes a perder el miedo ahora para poder darles la despedida me gustaría no sé si se ponga doctor doctor por favor venga para adelante vamos ha sido un fuerte aplauso muy teniente ya les ha por venir no sé nada no buenas tardes muy brevemente sé que han sido jornadas mucha preparación y capacitación solamente estamos acá para saludar a los que no son de acá literal la vivenida de esta ciudad está en una ciudad de más de 430 años con muchas bellezas naturales con gente muy cálida creo que decir todo de nosotros y que además nosotros estamos trabajando duro para que sea una ciudad de eventos de realizaciones y por suerte tenemos universidades tenemos organizaciones que organizan este tipo de eventos así que estamos acompañando en ese sentido y ni que hablar de la importancia del tema ni que hablar de la importancia obviamente de todo lo que tenga que ver con lo laboral con las relaciones laborales con los diferentes desarrollos de estrategias que van en eso porque sabemos que estamos viviendo tiempos de gran transformación siempre dicen eso históricamente pero ahora en serio con el desarrollo tecnológico con el desarrollo de los nuevos tipos de trabajos con las nuevas relaciones laborales que va a haber justamente todas las organizaciones se están redimensionando están haciendo reingeniería proceso de calidad en el mismo municipio nosotros estamos trabajando en lo que llamamos la modernización que significa rearmar a nuestra gente a ir a lugares donde se necesitan hay trabajos que dejan de ser importantes hay otros que surgen y todo eso es un esfuerzo que en las clases dirigenciales tenemos que hacer así que bienvenido a Corrientes muchas gracias a los organizadores por hacer este evento de altísima calidad en nuestra ciudad y cuenten con nosotros para lo que necesiten muchísimas gracias aplausos Gracias. Gracias. Mariela. 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 Listo. Dale el segundo pasaje. 151. ¿Está? 150 y 1. A la 1. A la 2. A la 3. 176. 160. 61. Qué lástima, si fue. 38. 50. 158. Ay, gracias. ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Era un chiste! ¡No paradas! ¡Se lo dieron de casualidad! ¡Era un chiste! ¡Ah! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo es su nombre? ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en Santa... ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!